16 de octubre, gran fecha para el Houston Dash y para ti. Sí, un día especial, estamos todos esperando a que llegue, pero sobre todo sin perder la vista en lo que tenemos que hacer, que es trabajar hoy, trabajar mañana, prepararnos lo mejor posible para que cuando llegue ese partido el 16 de octubre el equipo pueda ganar, que es lo que queremos, y pasar a semifinales. Cuando llegas a mitad del verano a tomar las riendas de manera interina en el Houston Dash, ¿cuál fue tu primera impresión del grupo? ¿Ya venías con conocimiento de causa? ¿Ya venías estudiando el grupo antes de llegar? Sí, la verdad que evidentemente ya se anunció mi fichaje y luego tardamos un poquito en conseguir el tema de la visa, entonces eso me dio incluso más tiempo para analizar y conocer al equipo por dentro, y la verdad que desde el principio vi un grupo de jugadoras muy talentosas con muchas ganas de aprender, de alguien que les ayudara a conseguir ese objetivo en principio, que era el llegar a los play-offs y a partir de ahí a conseguir llegar a conseguir ese championship, y eso junto a un staff que desde el principio ha estado muy comprometido y un club que tiene una visión fantástica, tanto a corto como a largo plazo, pues ha hecho que estemos en esta posición. Ahora, tienes 10 años en Premier League, años en el Betis, ¿qué fue lo que te llama la atención de venir a trabajar en Estados Unidos con la Liga de Estados Unidos? Bueno, pues yo siempre estuve aquí también un tiempo, ya hace más años, en 2011, no era con la NWSL, pero en el fútbol de Estados Unidos, y vi un país apasionado por el fútbol femenino, que de siempre han sido referencia, en el aspecto futbolístico, campeonas del mundo y una liga que ha tenido para mí siempre una repercusión muy grande y para mí creo que era el paso apropiado, el competir, yo la considero la mejor liga del mundo por la calidad que tiene y cómo los estadios donde se juega y desafortunadamente no por las últimas noticias, pero sí que cómo se trata ahora a las jugadoras y cómo poco a poco se va mejorando eso y creo que es muy ilusionante cómo es el proyecto ahora y cómo va a ser en el futuro. Podemos hablar un poquito sobre el cambio de cultura en la liga, que es muy importante, pero quería que me dieras tu opinión de qué le falta a las otras ligas femeniles, en Europa por ejemplo, para llegar o ser similares a Estados Unidos. ¿Cuál es el gran contraste entre las ligas? Bueno, yo creo que en España a lo mejor falta un poco del aspecto físico y sobre todo el organizativo, creo que si al final somos un espectáculo tienes que hacer lo mejor posible para vender ese espectáculo y creo que aquí en Estados Unidos eso es a lo que me refiero, en cómo se trata, el espectáculo a las jugadoras en esos estadios, estadios llenos, miles de personas, al final eso para mí es cómo se debería hacer y ahí sí que en España tienes aspecto técnico-táctico, a lo mejor en Inglaterra tienen un escalafón por debajo en lo técnico-táctico, sí que están a la par en lo físico y la verdad que en los últimos años ha mejorado mucho el tema de los estadios, creo que aquí todavía sigue yendo mucha más gente a los campos y los estadios a lo mejor son un poquito mejores, pero creo que poco a poco las ligas se van igualando y mi deseo es que no solo estas tres en las que yo he participado, sino que todas las ligas femeninas, profesionales del mundo, pues les den a las jugadoras, al staff, a los aficionados la mejor experiencia posible. Las jugadoras inglesas al parecer tienen muy buena cabida en la liga de Estados Unidos. Sí, al final las jugadoras inglesas, sobre todo del más alto nivel, tienen muchísimo talento, lo han demostrado en esta última Eurocopa donde han hecho un gran papel, también apoyados, arropados por su público y con una buena mezcla entre lo joven y lo veterano y sí que la jugadora inglesa se adapta bien aquí al fútbol americano, lo tenemos, está el ejemplo de Ebony y Rachel que han estado aquí, pero bueno, está por ejemplo Gemma en Louisville que es la capitana y hay varias, también está la delantera de San Diego, hay varias que han demostrado que se puede tener éxito aquí. ¿Me parece que eres el único referente español en la liga en este momento? Sí, creo que soy, bueno, está Celia, Celia está en Orlando y luego hay una chica que se llama, no sé, creo que nosotros dos somos los únicos que somos españoles, 100% se podría decir. A ver, ¿cómo llegas al fútbol femenil? Jugabas fútbol tú obviamente de niño y en tu adolescencia también. Sí, y luego de ahí pasé, bueno, siempre entrenado desde los 14 años y 14-15 y la verdad que, bueno, llegué a jugar en la tercera división de Escocia, pero al final todos estos años entrenando, jugando, todavía era joven, en Holanda también jugué y siempre, sobre todo desde que salí fuera, ya me interesó mucho más también cómo se ve el fútbol en las diferentes culturas, cómo se entiende el fútbol en diferentes países y al final, pues eso, estuve en Inglaterra, en Estados Unidos, también con el Tottenham, pues tuve la oportunidad de estar en Dinamarca, en China, en Australia y al final todo ese contacto te va enriqueciendo para cuando llegó la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos, pues estar preparado. ¿Y por qué el fútbol femenil? ¿Por qué no irte por la rama más femenil? Bueno, es que yo siempre lo he visto como fútbol, no, porque para mí al final también es totalmente diferente un equipo masculino de la misma edad de aquí, de Estados Unidos, que español, al final el tema cultural, el tema de cómo se trata, es diferente, ¿no? Y al final yo quiero entrenar, siempre lo he dicho, a afectar con mi fútbol al mayor número de personas posible, en este caso, pues un proyecto muy bonito con el Tottenham, donde pudimos desarrollar el club hasta el nivel que está actualmente y a la vez seguí haciendo cosas con el masculino hasta que yo llego a un nivel que solo tenía tiempo, ¿no?, para el femenino y al final desde entonces, pues mi carrera ha estado con el fútbol femenino y la verdad que me gusta mucho, lo disfruto, para mí son atletas de élite y creo que eso es lo importante, ¿no? El sexo que la jugadora o el jugador tenga para mí no lo es tanto como la cantidad de aficionados que podemos afectar con ello, como somos referencia para gente joven, al final intento siempre salir un poco del fútbol femenino masculino, cuando consigamos salir, yo creo, de ese ámbito, creo que será cuando se llegue a la igualdad, ¿no? Y por ejemplo, en cuestión de tacto, ¿cómo puedes, en este caso, hablar con las jugadoras de una manera fuerte y exigente sin cruzar la línea de hacerlas sentir mal? ¿Sí me explico? Sí, yo creo que al final siempre es haciéndolo con respeto, ¿no? Eso es uno de mis valores, hay muchas formas de decirle a alguien que haga las cosas de una forma diferente, como en cualquier trabajo y creo que sí se hace de una forma respetuosa y haciendo entender, sobre todo, el porqué de las cosas, no simplemente el dar una instrucción de hacer una cosa de esta manera, sino el dar un razonamiento, ¿no? Creo que al final esa es la forma en la que, seas hombre o mujer, se debe tratar a las personas, al equipo y se puede ser exigente sin ser irrespetuoso, eso es seguro. Cuando aceptas la oferta de venir al Houston Dash con el título de interino, alguien con tu palmarés seguramente podría haber recibido ofertas en algún otro equipo como el Head Coach. ¿Qué te llamó la atención del proyecto y por qué aceptaron el interinato? Bueno, al final también sí, había otros proyectos, pero para mí, desde la verdad, desde que hablé con Jessica, vi, no, a mí me gusta, soy una persona muy apasionada, vi la pasión que ella tenía, luego el club, cuando ya, pues en las siguientes entrevistas, cuando conocí al propietario, vi cuánto les importaba el construir un proyecto importante aquí en la ciudad de Houston, un club, ya no solo en el femenino, pero también en el masculino, referencia, y eso, junto con una liga tan poderosa como la americana, un plantel tan magnífico como el que tenemos, con jugadoras campeonas olímpicas, las jugadoras mejores de algunos países, jugadoras incluso jóvenes de Estados Unidos con un potencial bárbaro, creo que para mí, cuando analicé todos los puntos, para mí fue una decisión, fue una decisión fácil y, bueno, también es difícil porque al final es cruzar el charco, pero una decisión fácil en lo futbolístico. Para los jugadores que no te conocían, tal vez a nivel personal, ¿cómo estableces esa relación para que entiendan que una tiene respeto sumo hacia ellas, que entiendes la situación por la que pasó la liga, con las investigaciones que están pasando actualmente, ¿cómo estableces esa comunicación con ellas para que confíen en ti como entrenador y llegar hasta este punto en la temporada? Bueno, creo que el instaurar o hacerles ver desde el principio un poco mi filosofía, donde mis valores intento morir con ellos, que ellas vean que se les va a tratar con respeto, donde se va a llevar a cabo la meritocracia, donde depende de ellas el ganarse esa, esa posición en el campo y otra serie de valores que para mí son los fundamentos de mi trabajo y a partir de ahí, pues, el hacerles ver que si todas trabajamos de una forma y analizando los diferentes momentos del juego entendemos el cómo comportarnos a la vez que ellas son capaces de expresar su calidad, ¿no? Yo soy muy de que me gusta que las jugadoras se expresen en el campo a través de su fútbol y encima si consigues que todo eso se une y produzca resultados, ¿no? Pues al final hace que las jugadoras crean más en ti y a partir de ahí, ¿no? Se puede entrar en una dinámica positiva, siempre manteniendo los estándares altos de trabajo, ¿no? Tengo que preguntarte esto, sabemos que el Houston Dynamo recientemente está pasando por cambios de director técnico, en redes sociales su nombre apareció, obviamente, oye, ¿qué tal si Juan Carlos Amoros deja el Dash y se va a trabajar con el Dynamo? No lo había visto eso. Yo al final ahora estoy muy comprometido con el Dash, es el proyecto que a mí me ha traído aquí, el proyecto con el que me siento identificado, al final soy una persona de club, yo siempre, eso os lo he dicho, el club al final es el que toma las decisiones, pero ahora mismo yo estoy al 200% comprometido con el Dash y la verdad que es un trozo de corazón. ¿Pero si lo considerarías si eso fuera algo sobre la mesa? Hombre, al final es algo que es que la verdad ni lo sabía, no me lo he ni planteado, al final yo ahora mismo estoy con el Dash, es mi trabajo y el Dynamo es otro equipo dentro del mismo club y no sé, la verdad que sería algo complicado y que ahora mismo la verdad que ni me he planteado, ¿no? Tengo que hacerte esta pregunta incómoda. Mundial de fútbol próximamente. Sí, el masculino o el femenino. Masculino primero. ¿Quiénes son tus favoritos para llegar a las semifinales? Te digo por qué, por qué inventas. Favoritos, hombre, tendría que ver el cuadro porque la verdad que no me lo sé, pero hombre, te voy a decir siempre España porque es mi país y confío siempre mucho en el... Por eso pregunto de semifinales porque yo sé que la bandera va primero, ¿no? Claro, la bandera va primero. Yo creo que Francia es un país que le veo siempre muy competitivo. La verdad que los otros dos debería de analizar un poquito más en detalle. Creo que Brasil este año es un país muy peligroso y por qué no, ¿no? También Argentina creo que es un país que puede rendir a un alto nivel. Sí que me gustaría la verdad que fuera un mundial donde se llegase a semifinales con países de diferentes continentes. Me encantaría ver ahí arriba, ¿no? A Estados Unidos o a México, por ejemplo, pero el fútbol, el fútbol dirá. Fútbol es fútbol. Ya por último, me quedo Juan Carlos, enormemente gracias por tu tiempo. ¿Qué expectativas tienes para lo que le queda de la temporada aquí con el Houston Dash? Y a largo plazo, ¿dónde te ves tú? Mi expectativa siempre es ganar el siguiente partido porque eso, además ahora incluso más, tiene una recompensa muy grande que es el ir a jugar la semifinal, en este caso contra Old Rain y si conseguimos eso ir al Championship, ¿no? Entonces a mí, yo soy ambicioso y confío mucho en este grupo de futbolistas, en este grupo de trabajo y creo que tienen la capacidad para conseguirlo y para eso trabajamos cada día y a largo plazo espero, como te he dicho, el poder afectar a la mayor cantidad de gente posible con mi fútbol y si puede ser aquí, ¿no? En Houston con un proyecto ganador donde consigamos hacer de Houston Dash y Dynamo y de la ciudad de Houston una ciudad del fútbol referente a nivel ya no solo americano sino mundial con el hecho de ser sede, ¿no? en el mundial 2026, pues sería un sueño hecho realidad, ¿no? ¿Es cierto que eres campeón de World Zone aquí en las instalaciones del Houston Dash? No, no tengo tiempo de jugar, no tengo tiempo de jugar, me gustaría, me gustaría, pero... Bueno, lo intentaba con mi... No, era una forma de conectar con mi hermano, con mis amigos allí en España cuando estaba fuera y la verdad que he echado muy buenos ratos, me ayuda a desconectar, pero ya hace mucho que no... menos el entorno de España, ¿te acostumbraste ya al calor, por ejemplo? Sí, bueno, me he acostumbrado fácil, vengo de Sevilla que era también complicado, siempre ya tengo mucha experiencia viviendo fuera, ¿no? Cuando está fuera siempre se echa de menos la familia, los amigos, que tengo suerte de tener una gran familia y unos muy buenos amigos, pero al final yo sé que también es para ellos un orgullo que yo esté aquí y les represento cada día a ellos, a mi país, a mis amigos, a mi familia y sé que están ahí apoyando y también deseando de cuando acabe la temporada volver a juntarnos, ¿no? Y disfrutar de esos poquitos ratitos al año que parece que tenemos juntos, ¿no? Claro. Una invitación a la afición de Houston para que vayan a ver el Houston Dash el próximo 16 de octubre. Bueno, pues para mí... Miro aquí a la cámara ahora. A mí y a la cámara donde quieras. Para mí sería un... Me encantaría ver el PNC Stadium lleno, que las jugadoras llegan al campo y sientan su apoyo porque sé el trabajo que ellas están poniendo para poder hacerles felices, para que puedan tener ya no solo ese momento de felicidad, de la victoria, sino disfrutar durante el partido y el estar orgullosos del equipo durante un tiempo y que todo el mundo esté ya mirando cuándo es la semifinal, luego cuándo es la final, cuándo empieza la siguiente temporada y el poder, a partir de este tiempo que hemos conseguido, el ir enganchando cada vez a más gente el construir un Houston Dash que sea referencia en la ciudad de Houston con muchos fans, con muchos niños, niñas que sean de nuevo referencia a las que mirar y construir una cultura de fútbol o soccer aquí especial en la ciudad de Houston y ese partido el 16 de octubre es muy importante para ello. Excelente. Juan Carlos Amoros, con nosotros muchísimas gracias y mucho éxito en lo que queda de la temporada. Muchas gracias a vosotros.